Llegamos a Sirenity Cove acá en Arecibo, yo les voy a enseñar estos dos apartamentos super chulos, completamente equipados acá en Arecibo, así que vamos a entrar a ver esta belleza por aquí, y este es el primer apartamento, mire que belleza, como se llama este, vamos a buscar aquí, este es Starfish, este es Starfish, mire, cocina completamente equipada, nevera, microondas, tostadoras, ya usted sabe, aquí usted tiene, mire, puro entretenimiento, mire, de allí, por aquí por la sala usted llega a la piscina, que la vamos a ver ya mismito, y cada apartamento tiene su piscina privada, verdad, y aquí el cuarto con litera, aire acondicionado, mire, aquí hay cuatro literas, básicamente aquí caben cuatro nenes en este cuarto, acá está el baño, y por supuesto el cuarto principal, cuarto principal, que también tiene su propio baño, su propio baño, y acá usted tiene acceso a la piscina también, o sea que este cuarto principal usted puede entrar a la piscina, que también tiene su baño, así que vamos a enseñarles esto, ahora mire, acá usted tiene la piscina, y es relax, y usted viene y disfruta de esta privacidad, obviamente hay belleza, y usted tiene esta piscina acá en Selenity Co. para usted, para disfrutar con los suyos. Y como les dije, hay otro apartamento igualito, todo, tostadora, nevera, microondas, cocina, comedor, juegos de mesa, televisor, para usted ponerse al día con su peliculita de Netflix, tiene acá el family aire acondicionado, y tiene también dos cuartos, tiene un cuarto principal, que tiene aire acondicionado grande espacioso, tiene su propio baño, tiene su propio baño, y también usted tiene acá acceso a esta otra piscina, mire que chulería, que chulería esto, y también tiene pues el segundo cuarto, que tiene dos literas, tiene dos literas, bueno para los nenes, para los amiguitos, y tiene otro baño, o sea que aquí, usted puede venir, y caben fácilmente seis personas acá, en esta propiedad que nos gustó, y lo mejor de todo, se lo voy a mostrar ahora, que está cerquita de la playa, la poza de Don Gelo, y tiene esta piscina para usted disfrutar acá, bien chévere. Bueno, y esta es la playita que usted disfruta cuando usted se quede acá, en Serenity Goat.